¡Curraso de límite, señor! Cruzarás por muchos mares, unos quietos y tranquilos Y otros mares acotados, orgulloso brindar Sentirás la lejanía, el cansancio y la agonía Pero volás, pajarito, y no te canses de volar En la noche, en la espetuosa, hostigado Te encontrarás y el amor que tú buscabas No lo puedes ver jamás Vuelve pronto, pajarito, que en el mar de los olvidos Dirán que en el cobrecito, y si se pierde, ¿qué más da? Pajarillo, 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 la cor En un cobrecito de oro se va, mi vida, y se va, mi amor Pajarillo, 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 la cor En un cobrecito de oro te estás llevando mi corazón Pajarillo, 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 la cor